Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Felicitaciones, COFEPRI, por estos 21 años. Para mí es un gusto nuevamente decirlo y acompañarnos. Una historia que tenemos en común es haber trabajado en muchas oportunidades las agencias hermanas, haber armado las agencias de regulación especiales de la OPS, haber estado también en México cuando fue el lanzamiento de la ley de genéricos intercambiables. En fin, diversas oportunidades. Hemos tenido muchas chances de trabajar y de ser juntos. Y eso es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a seguir haciendo. Así que nuevamente saludarlos y desearles lo mejor. Lo mejor de aquí para el futuro. Gracias por ver el video.